Jordi Castel ha sido un tremendo rostro de la campaña de violencia en el CERNAM y se la ha jugado efectivamente. Y vuelvo a insistir el tema de que hagamos los comentarios siempre con respeto. ¿Con respeto? Sí, yo creo que todos nos tenemos que... Ahora, a mí me llama la atención el nivel de violencia en el Twitter de unos con otros. Entiendo que le hackearon el Twitter a Jordi, por lo menos eso es lo que vi, etcétera, etcétera. Pero cuando habla de respeto, habla de respeto en todo. Que no agarren a golpes a mente enferma, que no nos insultemos por el Twitter, que hagamos los comentarios sobre vestuarios o sobre cómo expresamos, sobre cómo cantamos, no tengo idea. Siempre considerando también el respeto por la persona que está atrás.